En este nuevo reto te mostraremos diferentes jugadores y tendrás que adivinar en qué país nació. ¿Predicción lista? ¡Play Quiz! Primer jugador, Bellingham. ¿Sabes en qué país nació? Inglaterra. Siguiente jugador, Hakimi. Tengo mis dudas. España. Camavinga. Angola. Musiala. ¿En qué país habrá nacido? Nació en Alemania. Próximo jugador. Siyech. ¿De qué país será? Países Bajos. Rakitic. Suiza. Suiza. Nació en Francia. Nació en Francia. Nació en Francia. Jorginho. Brasil. Alfonso Davies. Gana. Gana. Galanoglu. Galanoglu. Alemania. Alemania. Gólibalí. G Bran. Galanoglu. Galanoglu. Góli. Galanoglu. Higuaín Creo que ya sé dónde nació Tiago Alcántara Mbappé Play Quiz Bukayo Saka Mbappé 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 Manuel Akanji ¿En qué país habrá nacido? Nació en Alemania Conaté En Italia Conaté Conaté Siguiente jugador Nació en Francia Próximo jugador Próximo jugador Próximo jugador Pregunta bonus Haaland ¿Sabes en qué país nació? Leeré tu respuesta en los comentarios Me encantó hacer este reto con ustedes Te dejo estas opciones para seguir divirtiéndonos y aprendiendo Nos vemos en el próximo Play Quiz Nos vemos en el próximo Play Quiz